Con una inversión superior a los siete millones cuatrocientos noventa y un mil pesos fue inaugurada la rehabilitación de la pista de atletismo en la unidad deportiva Pueblo Nuevo en Zitácuaro, Michoacán, acto encabezado por el gobernador Silvano Aureoles y el alcalde Carlos Herrera. El presidente municipal de Zitácuaro recordó que durante la campaña una de las principales demandas del sector deportivo fue las malas condiciones de esta pista que era a causa de lesiones por lo que dieron las gestiones para ahora sí contar con una pista hecha con material óptimo para la práctica de atletismo de alto rendimiento. Indicó que Zitácuaro cuenta con extraordinarios deportistas sin embargo muchas veces tienen que salir a entrenar a otras ciudades o estados por la falta de infraestructura adecuada por lo cual contar con una pista de tartán evitará que se tengan que gastar en trasladarse durante su etapa de preparación para competencias importantes. No sabe usted de verdad la bendición que es para un deportista, para un atleta el contar con una pista de tartán en buenas condiciones. Agradeció todo el respaldo que ha dado el gobernador Silvano Aureoles para alcanzar estas obras que son parte de la verdadera reconstrucción de Zitácuaro. El gobernador anunció que se encuentra en proceso de licitación la reconstrucción del camino que conduce a la unidad deportiva pero además una serie de programas sociales como la ampliación de un programa de vivienda para que personas en condiciones de vulnerabilidad tengan su propio hogar. Además destacó que el deporte desde el eje del desarrollo social es un factor para gozar de salud y calidad de vida así como parte de la reconstrucción del tejido social sobre todo entre los jóvenes.